¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Ya muy cercanos con las posadas, con la alegría que se siente en el ambiente, en las familias, en las parroquias, en todas las comunidades eclesiales y en la sociedad en general. Pues estamos muy contentos esperando el momento sublime, el momento grandioso de la celebración de la Navidad. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema, igual en la misma línea de la vida, sacramentos y sociedad, que ilumine y haga sentir precisamente la relación que existe entre la Navidad y los sacramentos, la vida, la sociedad. Es decir, la Navidad, qué influencia tiene, cuál es su significado en lo que hemos estado reflexionando sobre los sacramentos, sobre la vida, la vida cristiana y la sociedad misma. Y creo que tenemos nosotros que recordar que la Navidad está estrechamente relacionada con la encarnación. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios que ha estado en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, ahora nace y aparece ante el mundo ya en su forma humana, ya en su presencia temporal como verdadero hombre. Y así, la Navidad, por tanto, ya el mismo nacimiento de nuestro Señor en este mundo, tiene como precedente inudable lo que es su encarnación, el momento, el misterio grande cuando Cristo, cuando el Verbo de Dios se encarna en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Y por eso, al celebrar Navidad, igual también estamos, de alguna manera, estamos celebrando como parte fundamental su encarnación. Y el momento de la encarnación en la teología tiene un significado muy importante respecto a los sacramentos, porque es el momento fundamental del encuentro entre Dios y el hombre. Es decir, cuando la historia estaba esperando, la humanidad esperaba la venida de un Salvador. Y por tanto, pues había mucha expectación, mucho anuncio de los profetas, cuando toda la humanidad estaba esperando con mucho calor, con mucha espera, con mucho deseo que llegara el Salvador, entonces se debía, pues a las promesas de Dios, se debía a las promesas de Dios que había hecho a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino a la humanidad, después del cometido el pecado en los orígenes. Entonces, se trata, por tanto, de un momento crucial, un momento importantísimo en la historia humana, que significa, por tanto, salvación, significa rescate, liberación del pecado. Significa, por tanto, el acto amoroso por excelencia de parte de Dios, que no ha querido abandonar a los hombres a su suerte de pecado, de condenación eterna, de esclavitud perpetua, sino ha querido Dios acordarse del hombre. Ha querido rescatarlo, liberarlo. Y entonces, este momento que estamos por celebrar, que es el nacimiento de nuestro Salvador, es muy importante que lo relacionemos con, primeramente y antes que nada, con su encarnación. De modo que así, lo que celebramos en la encarnación del Verbo Divino, de alguna manera lo estamos rememorando y conmemorando, o reafirmando, con la Navidad. Porque no es sino ese encuentro de las dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, que se unen en Jesús, ¿verdad? Y entonces, en el momento en el cual el Verbo de Dios se encarna, entonces hay un encuentro, un encuentro amoroso, un encuentro misericordioso, de una naturaleza divina que se acuerda de esta naturaleza, que fue creada en una forma excelente, una forma amorosa, pero que había sido dañada por el pecado. La intención de Dios y la voluntad de Dios, aquí es donde tenía puesta la solución, el rescate de los hombres. Aquí lo tenía bien puesto cuando se unieran las dos naturalezas. Cuando Dios viniera, cuando el Verbo Divino viniera a este mundo y se encarnara y asumiera nuestra naturaleza, en ese momento se estaba realizando la salvación de los hombres. En ese momento se estaba realizando el rescate de los hombres. ¿Por qué? Porque al unirse una naturaleza tan santa, tan pura, tan grande, digámoslo así, divina, al abajarse y al decidir unirse con una naturaleza pecadora, con una naturaleza desgraciadamente dañada por el pecado, entonces estaba santificando esta naturaleza. Así que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, santifica esta naturaleza, santifica esta naturaleza caída y la rescata, la rescata, la libera y la trata con amor. Por tanto, es uno de los actos más grandes que Dios ha realizado por los hombres y que está estrechamente relacionado, por supuesto, con la redención en la cruz por parte de Cristo y con todo el misterio de Cristo. Pero esta es una fase o una parte importante de la redención de los hombres. El rescate de los hombres y su salvación tiene un momento crucial en el momento de la encarnación. Después Cristo va a morir en la cruz y va a, digamos, con la fuerza de su sacrificio, entonces estará perdonando los pecados, estará salvándonos definitivamente. Pero el misterio de nuestra salvación tiene una parte fundamental, digamos, como necesaria para que aquella carne humana unida con la naturaleza divina esté siendo crucificado y con ello cancelando la deuda que todos los hombres teníamos con Dios. Para que esa carne sea verdadera, para que ese sacrificio se realice verdaderamente, es necesario que primero esa carne sea verdaderamente humana. Y por tanto, por eso la encarnación es fundamental en el misterio de nuestra salvación. Y decía, ahora que vamos a celebrar Navidad, tenemos que concentrarnos en la riqueza, en la riqueza de significado que tiene la misma encarnación del Verbo Divino. Y entonces, visto bajo esta perspectiva del amor, de la misericordia divina, pues es un acto verdaderamente grande, grande de clemencia, de misericordia, de misericordia, de acordarse el santo de los santos, acordarse de los pecadores, tener una ternura, un amor y una ternura muy grande, un corazón tiernísimo, un corazón clementísimo, que se acuerda de su criatura y que viene no solamente a visitarla, sino viene a tomar su misma naturaleza, viene a hermanarse, por decir, con la naturaleza humana. Y entonces esto es lo tierno de la Navidad, es la ternura con la que nace el Hijo de Dios y se manifiesta en una forma humana, pobre, sencillo, de una manera que invita a todos a tratarle con ternura. Como tratamos con ternura a todo niño que recién ha nacido, ternura es decir, que lo tratamos con mucho cuidado y a la vez con mucho cariño, con mucho amor, porque es un ser humano, porque es un nuevo ser humano, con mayor razón cuando se trata del Hijo de Dios, el verbo hecho carne, suscita en nosotros sentimientos de ternura, sentimientos de ternura, de amor, de alegría, de gozo, porque ha nacido el Salvador, ¿verdad?, porque ha venido y ha querido tiernamente también Él, con un corazón lleno de ternura, ha querido ser tierno con nosotros, ha querido tomar nuestra naturaleza. Y entonces esto es lo hermoso pues de la Navidad, es lo hermoso de la encarnación, donde contemplamos un abrazo, un abrazo ternísimo, un abrazo amorosísimo entre Dios y el hombre. Dios que pues tanto deseaba este momento, tanto lo había esperado y tanto lo había anunciado en toda esa historia de salvación de su pueblo, el pueblo elegido, depositario de las promesas de Dios a toda la humanidad, pues entonces es Dios mismo que llegado a la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Y aquí igual tenemos que mencionar a la Inmaculada Concepción, a la Santísima Virgen, que ya fue preparada desde el primer instante de su ser natural, inmaculada, sin mancha de pecado, porque va a ser la madre de aquel que quita el pecado del mundo, aquel que viene a quitar el pecado del mundo y a liberar a los hombres del pecado, aquel que al unirse a la naturaleza humana, uniendo su naturaleza divina con la naturaleza humana, es decir, encarnándose, va a venir a liberar a los hombres del pecado. El Santísimo de los Santos, tomando de las entrañas purísimas, ya desde el primer instante, sin pecado, por lo tanto, es el que va a liberar nuestra naturaleza humana del pecado. Entonces, este abrazo amorosísimo de Dios que ama tanto al hombre, que lo quiere tanto, su criatura tan bellísima, tan querida, tan bien creada, quiere restaurarla, quiere regresarle su belleza original, quiere que brille la luz de la pureza, la luz de la hermosura, de la caridad y de todas las virtudes y de la santidad, quiere que brille en su criatura queridísima. Así pues, el Santo de los Santos, el Purísimo, el Santísimo, el Bellísimo, en toda la hermosura, en su máxima expresión, quiere hermosear nuestra naturaleza, quiere participarle de su naturaleza divina, quiere participarle de su belleza, desde todos los, digamos, los atributos divinos, de belleza divina, quiere participárselos a la naturaleza humana, a los hombres, especialmente la más bella que es la caridad. Bueno, entonces, por eso estamos ante un misterio muy grande, muy dignísimo de mencionarse, de contemplarse, y por eso nosotros ahora en nuestros nacimientos, en nuestras representaciones del nacimiento del Salvador, utilizamos las más bellas expresiones, las más hermosas, a veces muy sencillas y hasta también muy adornadas formas de expresar este gran misterio. Así que, pues, estamos en momento de alegría, de felicidad, por esto que vamos a celebrar. Volvemos en un momento. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas, Sacramentos y Sociedad. Semanario Gaudium, Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org La novela son letras al viento. Ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Aquí estamos de regreso y comentábamos la belleza del misterio que estamos por celebrar. Es la belleza de un Dios que se acerca a nosotros. Decía, no solo para encontrarse como la manera de una visita, sino de de entrar profundamente en nuestro ser y unirse con nosotros. Es un encuentro de unión, de una unión de dos naturalezas divina y humana que, realizada perfectamente en Cristo Jesús, es entonces la expresión más bella de un encuentro de amor, de un encuentro deseado de todos los tiempos, de un encuentro muy esperado y que realiza, se realiza bajo la perspectiva de una unión, un abrazo que no se deshará, no se deshace, que lleva en sí una unión que no se puede deshacer, una unión que nada ni nadie la puede romper, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha hecho bajo la, bajo la, digamos, la intención divina de nunca más, nunca más volverse a separar Dios del hombre, nunca volverse a separar. El hombre fue creado, pues sí, fue creado como una criatura hermosísima de Dios nuestro Señor, con todas las bellezas, con toda la belleza y la pureza de todas las virtudes y la santidad y sin embargo, ahora, en los tiempos últimos, hemos celebrado y hemos sido testigos y somos testigos y contemplamos lo que vamos a celebrar que es una unión, una unión definitiva de Dios con el hombre y realizada en Cristo Jesús una unión que nada ni nadie puede deshacer. Ahora sí, jamás se separará el hombre de Dios definitivamente, ni definitivamente, ni temporalmente. Es decir, en Cristo Jesús los hombres estamos unidos para siempre, para siempre y nada nos puede separar de Dios. Sí, viendo las cosas, por supuesto que en cada uno en nuestra lucha contra el pecado, estamos siempre en el peligro también de volver a separarnos. Pero en Cristo Jesús es algo que Dios ha querido que se realizara de tal manera que con la fuerza de Cristo y en la persona de Cristo nada nos puede separar ya de Dios. por eso en la medida en que nosotros y esto significa y es el gran regalo de la Navidad que en la medida en que nosotros estamos unidos con Cristo conscientemente con nuestras obras con nuestros esfuerzos con nuestra cooperación por supuesto con la gracia cuando nos confesamos cuando volvemos a confesarnos cuando participamos en los sacramentos entonces esta unión ya en cada uno de nosotros es una realidad y significa que nada nos puede separar de Cristo como dice San Pablo nada nos puede separar ni el hambre la aflicción la desnudez la guerra los problemas las dificultades la enfermedad nada nos puede separar de Cristo decía salvo que uno mismo conscientemente lo quiera hacer pues entonces también está esa posibilidad de separarse pero en Cristo Jesús no se puede separar el hombre ya de Dios y esto es la gran alegría es el gran abrazo que Dios ha querido ahora definitivamente realizar en su hijo Jesucristo si Cristo no se hace hombre igual seguimos no solamente en la posibilidad de pecar sino incluso en la posibilidad de separarnos definitivamente de Cristo sin vamos a decir sin ningún auxilio o sin ninguna posibilidad en cambio en Cristo Jesús tenemos toda la posibilidad de mantenernos de incluso si nos habremos separado por el pecado mortal de volver a estar con él como él es verdadero hombre como él ha sido verdaderamente hombre él es el único que permanece inseparable de Dios es decir en su unidad en la unión hipostática en la unión realizada entre Dios y el hombre en Cristo Jesús ahí es un abrazo es una unión inseparable nada repito nada nos puede separar nada puede separar a Dios al hombre de Dios nada es decir en Cristo Jesús ahí puesto que él es verdadero hombre él es y en él y solo en él podemos nosotros permanecer siempre unidos a Dios ven hermanos entonces aquí no quiero ni mucho menos este dejar de mencionar que según la realidad según la revelación el hombre en la medida en que está unido a Cristo realmente ahí está y en él y con Cristo se confirma esto que acabamos de decir la inseparabilidad de Dios no nos podemos separar gracias a Dios gracias a Cristo ahí estamos y esto es lo que quería también comentar respecto a los sacramentos los sacramentos que por eso actúan como restauradores como que nos mantienen en esta unión con Cristo si no fuera entonces por esta gracia sacramental que tenemos a la cual tenemos acceso y posibilidad una única separación de Cristo significaría separarnos totalmente de él ya no podríamos volver a él ya no podríamos estar unidos por eso es una unión que se permanece una unión que se renueva una unión que se restablece entre nosotros entre Dios y nosotros gracias a la gracia de Cristo y esta gracia es precisamente la que Cristo nos ha traído con su encarnación con su muerte con su resurrección con su misterio completo verdad una gracia que se aplica para beneficio de nosotros en relación a que en Cristo Jesús estamos llamados a permanecer siempre unidos a Dios en ese abrazo festivo en ese abrazo que nos hace nos hace felices y nos hace llenos de luz por la por la misma encarnación del Hijo de Dios entonces esto creo que se acentúa con este misterio un misterio de una unión que debe a nosotros alegrarnos y en la cual debemos contemplar contemplar nuestra misma naturaleza humana que no puede contradecir esto que estamos diciendo de hecho como lo he estado ahorita insistiendo pues si se puede contradecir de hecho se contradice con se contraría o se contradice en cuando pecamos mortalmente pero pero no es esa la última palabra de nuestra vocación de cristianos bautizados de hijos de Dios la última palabra la tiene esta unión que estamos por celebrar este encuentro y este abrazo entre Dios y el hombre es lo que tiene la última palabra y por eso siempre gracias a Dios tenemos la posibilidad de volver siempre que nos arrepentimos siempre que nos reconocemos nuestros pecados tenemos gracias a la misericordia divina a volvernos a volver a reconfirmar y siempre confirmar esto que estamos por celebrar en navidad que es la unión de Dios con el hombre que es un acto sublime es un acto de sublime misericordia de parte de Dios para con nosotros el hecho de que en Cristo y solo en Cristo podemos permanecer unidos a Dios ya no más separarnos definitivamente de él repito a no ser que uno quiera pero mientras queramos estar unidos con Cristo siempre habrá la posibilidad de volver a él y esto es lo hermoso esto es lo hermoso de lo que estamos celebrando de la navidad un abrazo una unión que no se deshace que no se puede nada la puede deshacer y esto decía por tanto en relación con los sacramentos como tenemos nosotros la vida con nosotros Cristo ha venido él es la vida nuestra esta naturaleza pecadora digamos estaba como en estado de muerte pero cuando vino a la encarnación recobró la vida recobró la vida la vida divina la vida espiritual y así esta naturaleza humana tiene vida tiene vida gracias a que el verbo encarnado se quiso hacer hombre y al haberse encarnado y al haber nacido para nuestra salvación por eso fuimos recobrados a la vida fuimos restaurados fuimos levantados de estar en la esclavitud fuimos liberados de estar en el pecado fuimos acercados a la santidad de estar en mancha de pecado fuimos restaurados a la santidad y a la pureza verdad y así entonces la gran fiesta del rescate de la liberación de la misericordia divina que Dios tiene con nosotros bien entonces así como nosotros reflexionamos en aquello que empieza a vivir aquello que nace y empieza a vivir por eso nosotros en este misterio de navidad también estamos celebrando un nuevo nacimiento de nosotros estamos un nuevo nacer de esta naturaleza humana que se renueva con la vida divina que viene y la reaviva y la revive por eso estamos celebrando igual también el nuevo nacimiento de nosotros es renovar nuestra nuestro ser nueva criatura si aquello que nosotros ya fuimos bautizados y fuimos nuevas criaturas en Cristo Jesús ahora que estamos por celebrar navidad estamos contemplando también que aquel que ha venido con su naturaleza divina a santificar y a reavivar esta naturaleza humana por tanto nos invita a renovar ese nuevo nacimiento que ha surgido de nosotros en él nosotros nacemos en Cristo somos nuevas criaturas en él y así como él nace pues también nosotros nacemos también nosotros nacemos y se renueva en nosotros la gracia de un nuevo nacimiento de volver a nacer renacer por esto estos días también se resalta mucho la renovación de nuestra vida cuando acogemos y tenemos en nuestros brazos al niño Jesús cuando tenemos a Jesús en nuestros brazos cuando nos los presta la Santísima Virgen entonces tenemos el mismo señor objeto de nuestra ternura y en él contemplamos con todo nuestro amor contemplamos nuestro mismo nacimiento porque nacemos nuevamente con él somos somos nuevos con él y él suscita en nosotros sentimientos nuevos sentimientos y compromiso nuevo de ser nuevas criaturas de renovarnos como nuevas criaturas de Dios en nuestra vida en nuestras obras por eso el niño Jesús que nace evoca en nosotros también como el recordar nuestro mismo nacimiento yo también fui niño yo también nacía una vida nueva yo también fui niño también también fui nueva criatura en el bautismo entonces esto a mí me invita a reflexionar profundamente en el significado que tiene el nuevo nacimiento en mi vida volvemos en un momento hacemos una pausa y continuamos con más de vidas sacramentos y sociedad todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita tierra santa israel turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a jerusalén belén galilea tiberiades nazaret río jordano valle del jordano oasis del jericó hotel aviv ciudad nueva y vieja mezquita azul estambul mar bósforo gran bazar muro de los lamentos vía dolorosa iglesia de la natividad monte de los olivos santo sepulcro nazaret incluye vuelo redondo hotel cuatro y cinco estrellas alimentos traslados en autocar de lujo servicios de guía turísticos de habla hispana seguro médico de regalo no te preocupes viaja y disfruta aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan precio total 2.590 dólares informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774 ubicados en San Luis Potosí no tenemos sucursales empezamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos y decía que celebrar Navidad este abrazo con Dios de parte nuestra de parte de él con nosotros sin duda implica y es y significa una verdadera renovación de nuestra vida es como un reincentivar nuestras energías recuperar las energías de la vida cristiana de modo que si al tiempo el pecado mismo el acostumbramiento al pecado o las recaídas han producido en mí un empolvamiento como un venir a menos en las obras buenas en la santidad entonces Navidad este abrazo me renueva este abrazo celebrarlo con intensidad con oración con profundidad produce en mí entonces un nuevo deseo un nuevo compromiso que que avienta por allá el pecado que deja el pecado que renuncia a él que un un abrazo que que produce en mí una conversión verdad una conversión profunda un un cambio de vida un deseo de cambiar y y entonces por tanto esa actitud ante la vida recupera se recupera con entusiasmo con el entusiasmo con la alegría de vivir la alegría de de seguir luchando de seguir trabajando ¿no? una una vida pues que a veces ha estado empañada por el odio por el rencor por el por el el resentimiento es una vida que se renueva con el nacimiento de Jesús con el nuevo con una renovación de ese abrazo que él tiene con nosotros esta unión que se renueva para que entonces se reincentive en nosotros el deseo del perdón el deseo de la comprensión de la de comprender a las personas aún también de comprendernos a nosotros mismos el deseo de perdonarnos y de y de tener una luz en nuestra vida un entusiasmo nuevo una esperanza nueva de que podremos salir adelante en nuestra vida por eso la ternura del niño Jesús es una ternura que nos recuerda que finalmente que antes que nada hemos sido niños hemos sido niños humanamente hablando pero también hemos sido niños en la fe y también en nosotros ha habido la semilla de la esperanza de la santidad y entonces esta esperanza se renueva con la celebración de navidad de modo que por eso es una de las cosas yo diría frutos más importantes sin duda de la celebración de navidad que Jesús al nacer en nosotros al al abrazarnos con todo su amor con todo su cariño y y renovarse nosotros la conciencia de esa unión y esa unión tan misericordiosa de un Dios que tanto nos ha amado y tanto nos quiere y que se une con nosotros la celebración y la renovación de este abrazo y de esta unión la conciencia de esta unión suscite en nosotros por la gracia de Cristo por la gracia de su divinidad suscite en nosotros digamos el 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 renovarse nuestra actitud ante la vida renovarse nuestro compromiso de nuestro compromiso de amor de ser y de dar amor a los demás ¿no? a nuestra familia a nuestro a nuestra iglesia al mundo a incluso dar amor a nuestros mismos adversarios o enemigos este darles la la actitud del perdón y de la misericordia ¿verdad? es decir es una una gracia tan grande que se da en nosotros con el abrazo con Cristo el encuentro con Cristo niño que entonces Él renueva en nosotros la sencillez la humildad renueve en nosotros la ternura de un corazón que le da la oportunidad a otro le da la oportunidad del amor a aquel que le ha ofendido o aquel que le debe algo es la oportunidad de un nacer de nuevo ¿verdad? un nacer de nuevo así esa esa nueva criatura que somos por eso se renueva en su relación pura en su relación de pureza con todas las cosas relación pura con los demás relación pura con la naturaleza con todo ¿verdad? un corazón nuevo blando tierno que no quiere hacerle daño a nadie que no desea producir daño ni ni pecar ni separarse de nadie sino al contrario y así por eso este abrazo que Dios nos da a nosotros criaturas nuevas desde el bautismo y que por eso quiere renovar esa unión con nosotros por eso produce en nosotros estos mismos sentimientos que Él tiene tan divinos tan puros tan santos los reproduce en nosotros de modo que por eso quienes así estamos bien dispuestos a este abrazo por eso se produce en nosotros una renovación de ese abrazo que hay que dar a los demás ese encuentro que hay que buscar con los demás ¿verdad? ese ese volver a estar unidos ese renovar nuestra relación con los demás como ven hermanos entonces pues esto es algo que solamente Dios puede hacer y que como decía pues estando unidos con Cristo y en el abrazo con Cristo el tenerlo en nuestros brazos como un niño sencillo humilde pues produce en nosotros entonces la renovación de nuestra profundamente de nuestra actitud cristiana que es el verdadero testimonio de vida con el que nosotros debemos siempre ayudar a los demás y relacionarnos con los demás ¿verdad? por tanto veamos como como esta esta celebración de navidad nos enseña muchísimo nos renueva mucho profundamente integralmente para que entonces así nuestra actitud ante la vida nuestra relación con los demás con nosotros mismos y con Dios sea en verdad como lo fue desde un principio en el bautismo una relación verdaderamente de nueva criatura en el amor en toda clase de virtudes en toda clase de obras buenas fíjense hermanos una cosa también todavía más que quiero comentar con ustedes es como la trascendencia la gran trascendencia que tiene este abrazo que Jesús que Jesús hace con nosotros esta unión tan profunda tan estrecha que se renueva en navidad y que Él ha hecho con el misterio de la encarnación y de su nacimiento como este este abrazo y esta unión tiene una gran trascendencia que va más allá de nosotros mismos que va a nuestra familia y que va a la misma sociedad de ahí que por eso celebrar navidad no tiene de ninguna manera un aspecto meramente privado meramente solo y únicamente personal acentuaba ahorita yo el aspecto personal pero vale la pena recordar que también tiene una gran trascendencia y una gran relación con la sociedad en que vivimos la sociedad que debemos construir la sociedad que hay que edificar la relación social que hay que llevar a cabo desde nuestra fe de modo entonces que por eso navidad nos compromete la navidad nos compromete a la santidad en la vida social cuando Dios ha venido a este mundo y se ha hecho hombre y ha abrazado ya se ha unido con la humanidad y por tanto se ha iniciado una nueva relación de Dios con el hombre una nueva relación del hombre con Dios gracias a la encarnación gracias a la navidad y así esta nueva relación no meramente privada no meramente de una iglesia en particular sino esta nueva relación de los hombres de toda la humanidad con Dios pues es algo que hay que celebrar que hay que testimoniar que hay que fortalecer y con ella colaborar desde nuestra humilde capacidad que Dios nos da desde nuestra humilde humanidad renovada en el nacimiento en la encarnación y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces por eso uno de los aspectos más importantes que tiene ya la misma celebración de navidad y la encarnación y la navidad de nuestro Señor pues es la santificación de las realidades temporales cuando cuando Jesús ha abrazado la humanidad y se ha unido con ella la ha santificado ha santificado la vida social ha venido a santificar todas las relaciones sociales ha venido a santificar todas las realidades temporales de modo que es una vamos a decir es una equivocación pensar verdad una equivocación pensar que nada tiene que ver navidad ni la encarnación con la vida social vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad se parte de la promoción que velas victory trae para ti solo manda un mensaje a nuestro whatsapp de cadena 477 787 03 18 después de la palabra victory escribiendo tu nombre y participarás en uno de los paquetes de velas de la divina providencia durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León para que mi alma vea lo que pierde quien no te ama y lo que gana quien con verás te sirve te invitamos todos los viernes en punto de las 12 del día a que sintonices nuestro programa Tu Mirada un programa dedicado a la Madre Santísima de la Luz protectora del pueblo leonés a través de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León Regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Aquí estamos de regreso hermanos decíamos como una parte última de nuestro programa la trascendencia tan importante que tiene en la vida social este encuentro de Dios con el hombre este encuentro definitivo de amor de abrazo de su santificación de que es todo santo con aquellos que tanto necesitábamos su santidad y que nos transformó nos hizo nuevas criaturas nos renovó totalmente nuestra vida personal y social y decía por eso si vale la pena mucho mucho que mencionemos esto por la trascendencia que tiene Navidad en la misma vida social cuando Dios entonces se ha unido con nosotros ha santificado las realidades temporales todas esas realidades en las cuales los seres humanos nos relacionamos con los demás todo lo que implica el progreso la técnica la política la música la relación familiar los gobiernos verdad el descanso el deporte todo pues todo lo que implica la vida humana en la sociedad donde se relacionan los hombres ahí se impregna todo está impregnado de la santidad de Dios una vez que Dios ha venido al mundo y se ha hecho hombre ahí donde hay hombres estos hombres están marcados por la santidad de Cristo porque Él se hizo con ellos Él se unió con ellos Dios Dios se unió con los hombres Dios quiso unirse a los hombres o con los hombres para que los hombres entonces fueran como Él y así donde los hombres andan donde los hombres viven donde los hombres sufren trabajan y se esfuerzan ahí está Dios también trabajando ahí está Dios también luchando ahí está Dios también acompañándolos en sus intenciones en sus esfuerzos en sus trabajos en sus tristezas en sus dolores ahí Dios también está sufriendo con ellos también Dios está acompañándolos para que su vida sea santa para que no se desanimen para que pongan todo su esfuerzo para que no se echen para atrás en todo lo santo y lo bueno porque Él los abrazó con su divinidad y con ello los santificó y los hizo santos y esa es la intención que Dios tiene que la vida social sea una vida santa que la vida social se desarrolle y se desenvuelva desde la santidad misma con toda la capacidad y con toda la fuerza divina de santidad la gracia divina de santidad que Dios quiso impregnar a la humanidad de manera que por eso el esfuerzo que la iglesia hace de buscar a todos los hombres para que a ellos se les aplique esta santificación con el bautismo y así el esfuerzo que la iglesia hace de evangelizar el esfuerzo que hace la iglesia de dialogar con todos los pueblos con todos los seres humanos con todas las sociedades para invitarlos a acoger esta invitación de Dios a vivir y a expresar este abrazo si es cierto el hombre puede rechazar podría por el pecado rechazar este abrazo pero entonces es ya una decisión que el hombre tiene pero que se haya realizado ese abrazo con la humanidad definitivamente se ha realizado nada más se tiene que como actualizar como hacer patente a través del bautismo en cada ser humano para que cada ser humano entonces cooperando y viviendo intensamente esta realidad de la unión con Dios pues entonces sea una criatura nueva con unas nuevas relaciones con los demás y a la vez pues así con su relación con todos los demás las relaciones y la vida social sea una vida santa esa es la paradoja que en cierta manera vivimos verdad que habiendo Dios tocado las puertas del corazón de los hombres para abrazarlos para besarlos para mimarlos para quererlos sin embargo por el otro lado está la posibilidad de rechazar ese abrazo y de permanecer en el pecado y de ser agente de maldad en el materialismo en la vanidad en el hedonismo en la búsqueda pues propiamente de enfrascarse en el pecado esa es pues la paradoja de que vive en cierta manera por qué no decirlo Dios mismo el ser rechazado verdad cuando él ofrece lo más bello de sí lo más hermoso de sí y no solamente lo ofrece en cuanto tal sino que se ha adentrado en la misma naturaleza humana para santificarla sin embargo cuánto esta naturaleza humana rechaza conscientemente el amor que se le está ofreciendo que se le está dando al unirse Dios con él verdad es algo paradójico es algo extraño pero que se da y que cada quien se hace responsable o alguien que rechaza se hace responsable de su propia condenación verdad pero para lo que implica nuestra sociedad qué trascendencia qué 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 grandeza del favor que Dios ofrece y nos da para que nuestra vida social sea una vida santa por eso hay que recordarlo verdad todas esas realidades temporales cuánto pueden ser santas cuando todos abrazamos al niño Jesús cuando todos lo acogemos lo abrazamos y renovamos en nosotros esa vocación de santidad en la vida social cuando el hijo de Dios se ha hecho hombre realmente de veras ha santificado el mundo el mundo es santo el mundo es bueno el mundo es santo y por tanto es ese mundo que hay que empujar nosotros ese mundo santo hay que testimoniarlo hay que hacerlo real con nuestro compromiso ahora que estamos por celebrar navidad hermanos así que los invito a verdad cuánto cuánto tenemos nosotros que corresponder a este gran amor que se nos tuvo uniéndonos verdaderamente confirmando esta unión que Dios quiso tener con nosotros por puro amor por pura misericordia abrazando y teniendo nuestros brazos a Jesús que tan tiernamente tan necesitado de nuestro amor porque su niño quiere que así lo hagamos que lo tratemos con ternura que lo abracemos y en esos actos de ternura y de amor realmente se renueve nuestro amor entre nosotros nuestro amor a Dios nuestro amor en la sociedad a todos muchas gracias por participar en este programa muchas felicidades feliz navidad a todos y un abrazo fuerte un fuerte abrazo a todos deseando que estén muy bien que Dios los bendiga que Dios los llene de sus bendiciones en esta navidad y en el año nuevo muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!